Música Decíamos que nos toca hablar de un tema difícil, el tema del cáncer, que está tristemente de actualidad en su relación a la alimentación, porque la OMS hace medio año aproximadamente, en el 2015, publicó un informe en el que se dice que los embutidos y fiambres son cancerígenos, la carne probablemente. Un estudio que levantó muchas críticas y muchos miedos porque finalmente se atrevieron a decir lo que la ciencia lleva décadas confirmando y lo que los adventistas del séptimo día llevamos más de 100 años diciendo. Y finalmente la OMS, después de muchos estudios, en 21 países, cientos de estudios científicos, coinciden todos en que el consumo de carne procesada, embutidos, como veis aquí, es una causa clara, contrastada, segura, de cáncer, igual que el tabaco. Claro, los que comen esto dicen, bueno, pues yo todavía no tengo cáncer. También hay fumadores que no tienen cáncer al día siguiente. Tarda años, pero la estadística es convincente, es clara. Con los años, algunos antes, otros después, el consumo de este tipo de carnes causa cáncer. Vamos a ver por qué. Y antes de nada, unas estadísticas de la evolución del cáncer en el mundo. Vemos que hay una tendencia al aumento de casos, en España también, a pesar de los avances, a pesar de los quirófanos, a pesar de los hospitales, a pesar de la seguridad social que tenemos, de todo el sistema sanitario, la prevención no logra reducir el número de casos de cáncer. Cada vez hay más. Es cierto que la supervivencia es mejor, que los enfermos viven más después del diagnóstico de cáncer, pero la incidencia, el número de casos nuevos, aumenta cada año, en todo el mundo. La Sociedad Española de Oncología Médica publicó estos datos y vemos como para el 2030 el aumento es significativo. Casos nuevos, veis que el azul es en el 2012, en el 2030 es el rojo. Se espera que casi se doble en América Latina y el Caribe y en Norteamérica, casos nuevos, un aumento significativo. Cáncer de mama, estamos hablando ahora. Las muertes también, se espera que aumenten. La ciencia no consigue detener la epidemia del cáncer. Por más medios que se ponen, por más recursos que se dedican, el número de casos nuevos continúa aumentando y se prevé que va a hacerlo en los estudios que han hecho hasta el 2030 y después va a seguir aumentando el número de casos de cáncer. Es algo que preocupa mucho a las autoridades sanitarias. El cáncer de próstata, lo mismo, casi se va a duplicar en los próximos años, tanto el número de casos nuevos como el número de muertes, casi duplicar, es mucho, en los próximos 20 años y en América Latina y el Caribe, en Norteamérica también y en Europa muy parecido. En España, el cáncer más común en el hombre es el de próstata, en el de mujer el de mama y en ambos sexos el colorectal, cáncer de colon y recto intestino, es el segundo después del de próstata en los hombres y después de mama en las mujeres. El segundo en conjunto en los hombres es el de pulmón, en la mujer el de colon, después el de vejiga y estómago. Todos ellos relacionados directamente con la alimentación. Los cánceres más frecuentes en España y en el mundo tienen una relación directa con la alimentación y vamos a estudiar siguiendo este orden que os propongo vamos a profundizar en la relación entre el cáncer y la alimentación. En primer lugar me gustaría hablaros del origen del cuerpo humano porque para entender cómo enferma el cuerpo humano hay que entender primero de dónde procede. Este es el pensamiento único que se nos impone desde las universidades y desde la ciencia oficial el pensamiento único evolucionista que se ha convertido en una doctrina sin base científica pero sí para la que hace falta mucha fe mucha fe para creer en ella porque está llena de lagunas de inconsistencias y de incertidumbres que la ciencia no resuelve. Pero es el el pensamiento dogmático que se ha impuesto como teoría oficial del origen del cuerpo humano nosotros no creemos para nada en esta hipótesis en todo caso creemos en la evolución regresiva no progresiva evolución regresiva el ser humano ha perdido cualidades ha perdido capacidad vital a pesar de que la supervivencia o la esperanza de vida haya aumentado pero eso es gracias a medios artificiales la fortaleza humana la naturaleza humana se ha debilitado sin duda en los últimos siglos nosotros creemos en el modelo creacionista la creación directa inteligente planificada de un ser infinitamente amoroso e infinitamente sabio de nuestro padre celestial ese es el modelo que nos explica mejor la biología la naturaleza y el cuerpo humano en la naturaleza vemos diseño todo en la naturaleza es orden el orden no puede surgir espontáneamente del azar el orden solo puede surgir de una planificación inteligente y cuando vemos esta flor de girasol ¿la reconocéis? vemos que sigue un diseño exactamente matemático con una estructura calculada que podríamos predecir con una función matemática geométrica eso no puede ser resultado del azar es un simple ejemplo del orden y del diseño que encontramos en la naturaleza en el cuerpo humano encontramos ese mismo diseño está formado por átomos que se unen para formar moléculas que todas esas moléculas forman una célula que ya es una unidad viva las células forman tejidos los tejidos órganos los órganos sistemas y el conjunto de sistemas forma el cuerpo humano hay un orden hay una estructura hay un planteamiento inteligente la célula mismo es un una unidad de vida tremendamente compleja en la que hay una complejidad irreductible no puede haber una célula más sencilla que esta la que existe ya no puede evolucionar de otra forma más sencilla es como es y si no no funciona es lo que la ciencia moderna describe como complejidad irreductible que es una prueba más de la creación inteligente del diseño inteligente bueno pues que es el cáncer el cáncer es la pérdida del orden creador es la desestructuración del cuerpo humano de las células es lo contrario a la creación es la destrucción el cáncer es la pérdida de la estructura de nuestro cuerpo de las células de los tejidos y de los órganos el cáncer es una enfermedad maligna las células crecen y se reproducen de forma desordenada de forma anárquica incontrolada y está producido por una mutación en el código genético se manifiesta con un tumor que progresa y que se extiende que invade que destruye y que finalmente mata el cáncer por sí solo nunca tiende a la curación hay enfermedades que llamamos benignas aunque ninguna es buena en sí pero llamamos benignas porque tienden nuestro cuerpo sabe cómo defenderse de ellas y tienden a la curación espontánea por ejemplo una gripe pues aunque no haga nada un día u otro se va a pasar y si estoy más o menos en buen estado de salud las defensas naturales finalmente vencerán el virus y la gripe pasará aunque no aplique ningún tratamiento pero el cáncer no el cáncer continúa avanzando y continúa y continúa y destruye y destruye es maligno es el desorden en estado puro aquí bueno se está poniendo aquí un cáncer de hígado no sé si lo veis aquí cómo evolucionan las células cancerosas invadiendo destruyendo aquí un cáncer de hígado cómo infiltra todo el órgano y destruye las estructuras físicas cuando vemos esto decimos y pensamos aquella frase que usó Jesús cuando le dijeron quién ha sembrado la cizaña en el campo y él dijo un enemigo ha hecho esto sólo puede ser obra de un enemigo el cáncer es tan malo y tan destructor que sólo algo muy malo puede haberlo creado todas las células del cuerpo humano se reproducen estamos continuamente renovando nuestras células las de la piel las del estómago y en esa reproducción en esa duplicación son como fotocopias hay errores y está calculado que en una cierta proporción de reproducciones celulares hay una que sale mal sale alterada es una célula mutada esa célula con esa mutación va a continuar reproduciéndose indefinidamente normalmente las células humanas tienen un límite en el número de divisiones de unas 50 divisiones cuando se han reproducido dividido 50 veces dejan de existir pero las células cancerosas se reproducen indefinidamente no mueren nunca si tenemos este número de células y se calculan cuantas divisiones celulares hay cada día se llega a la conclusión de que cada día estamos teniendo células anormales cada día estamos teniendo cánceres cada día alguna de las células que se han duplicado en mi cuerpo ha salido mal y si no hay algo que lo frene seguirá reproduciéndose y creciéndose hasta que forme un bulto detectable por palpación o por exploración y forme un tumor cada día estoy teniendo un cáncer cada día puedo tener un cáncer cada día puede haber una célula anormal que rompe el orden y que sigue creciendo aquí tenemos un ejemplo de crecimiento normal en la piel aquí tenemos una invasión cancerosa estas células pintadas de color verde siguen creciendo finalmente pasan también a la sangre y pueden llegar a otro órgano ¿por qué se produce esto? las sustancias químicas como el amianto los derivados del benzeno el arsénico las nitrosaminas las aflatoxinas las aminas heterocíclicas los hidrocarburos policíclicos sustancias químicas que favorecen que las células se dupliquen mal y que haya errores que haya mutaciones cancerosas en las células sustancias químicas que tenemos también en los alimentos y ese es el problema que vamos a tratar hoy más en profundidad también los virus pueden causar esas mutaciones pueden transformar una célula normal en una mutada que se reproduce anárquicamente y que causa una tumoración también las radiaciones son las tres causas más importantes de cáncer en los seres vivos las sustancias químicas los virus y las radiaciones y si vemos los factores de riesgo del cáncer vemos que la mayor parte son sustancias químicas factores hereditarios es un 15% se calcula de los cánceres alcohol contaminación 25% sustancias químicas alimentación deficiente 30% sustancias químicas tabaquismo 30% de los cánceres sustancias químicas los productos químicos cancerígenos son la causa más importante de cáncer así que la prevención del cáncer pasa por evitar las sustancias químicas cancerígenas las radiaciones y los virus causantes de cáncer el primero que descubrió que las sustancias químicas pueden causar cáncer fue un cirujano británico llamado Percival Pot en Londres que observó él era ortopeda pero observó que los desollinadores de las chimeneas no sé si aquí había este oficio los que limpian de hollín y de carbón las chimeneas tenían mucho cáncer en la piel eso ya en el siglo XVIII ¿qué ocurre? ¿qué ocurre con el carbón? pues él como buen científico observó y después experimentó y experimentó pintando con ese carbón que sacaban los desollinadores la piel de unos ratoncitos es el primer experimento la primera confirmación de que las sustancias químicas pueden producir tumores mutaciones celulares que hacen reproducirse indefinidamente y crecer esa célula hasta formar un tumor él pintó la piel de los ratones con el alquitrán y vio que ahí se producía a las 3-4 semanas un tumor ese experimento se ha repetido muchas veces se ha repetido con otras sustancias químicas y se ha visto que ciertas sustancias químicas como el alquitrán que por cierto se encuentra igualmente en el humo del tabaco mutan las células y hace que se reproduzcan indefinidamente hasta formar un tumor cancerogineses química y la pregunta ¿será que en los alimentos que comemos cada día puede haber estas sustancias químicas causantes de cáncer? pues sí la mala noticia es que sí en los alimentos que se consumen habitualmente cada día hay sustancias químicas que mutan las células y favorecen la aparición de un tumor pongo aquí seis ejemplos de sustancias químicas en los alimentos conocidas tanto como el alquitrán de la ulla del carbón conocidas como causantes de cáncer en primer lugar las nitrosaminas están en la carne curada embutidos jamones chorizos salchichas todo lo que es carne procesada que la OMS ha confirmado que son tan cancerígenas como el tabaco grupo 1 cancerígenos ciertos carne curada es carne para que no se pudra la carne tiende a descomponerse para que no se pudra se usa una sal sal petre una sal de curar que además de cloro sódico lleva nitrito sódico el nitrito sódico entre el 2 y el 3% está en la sal de curar le da un color rojo aparentemente muy sano a la carne y hace que no se pudra pero ese nitrito reacciona con las aminas de los aminas que se liberan de los aminoácidos de la carne de las proteínas y forma estas sustancias nitrosaminas cancerígenas está bien compromado el efecto cancerígeno de las nitrosaminas están en la carne curada desde los embutidos hasta los jamones el benzopireno es el hidrocarburo que se encuentra en el humo del cigarrillo y también se forma al asar la carne a la brasa al asar la carne a la brasa caen gotitas de grasa fundida que al tocar con el tizón encendido a 200 o 300 grados se encuentra una temperatura muy alta hasta 600 grados en el tizón ahí se forma una reacción química y da lugar a benzopireno un cancerígeno clásico conocido como las sustancias químicas más cancerígenas el benzopireno es también uno de los ingredientes de la ulla del hollín de las chimeneas se forma en la carne asada las aminas heterocíclicas en la carne cocinada no solamente la carne asada también cocinada al horno por la temperatura alta también da lugar a sustancias cancerígenas las aminas heterocíclicas tanto si es cocinada como frita o asada al horno a más de 180 grados la producción de nitrosaminas es alta de perdón de aminas heterocíclicas el alcohol etílico es otra sustancia cancerígena hablaremos un poquito más de ella el alcohol etílico se usa el alcohol para desinfectar ¿por qué? porque mata las bacterias pero también daña a las células del cuerpo también produce mutaciones las grasas trans es otro grupo de sustancias químicas cancerígenas que se encuentran en muchos productos alimentarios procesados están prohibidas por la Unión Europea y por el gobierno de Estados Unidos pero se siguen usando como grasas industriales grasas de freír son baratas saben bien dan buena textura a los alimentos pero son cancerígenas son de origen vegetal pero procesados son aceites vegetales tratados por hidrogenación para hacerlos sólidos se convierten en grasas pero grasas alteradas grasas trans y las aflatoxinas son unas toxinas que producen los mohos que crecen en las cereales o semillas enmohecidos mal conservados y ahí se forman esos hongos microscópicos esos mohos que producen sustancias cancerígenas también eso afortunadamente en Europa ya es raro pero en el tercer mundo todavía ocurre donde no se conservan bien los alimentos vamos a ver con un poco más de detalle cada uno de estos productos químicos las nitrosaminas en todas las carnes curadas cáncer diabetes y arteriosclerosis las nitrosaminas son las responsables de que el consumo de estas carnes que no tienen azúcar sean causantes de diabetes la diabetes se multiplica la incidencia de diabetes se multiplica cada vez que se consume un tipo de carne procesada o curada charcutería embutidos en cada sitio se llama de una manera la diabetes es también más frecuente pero lo que nos ocupa el cáncer porque esas nitrosaminas son cancerígenas en las carnes curadas decía el diario el consumo de más de 20 gramos de embutido al día aumenta la mortalidad 20 gramos de embutido es una loncha de embutido hasta 20 gramos se considera que nuestro cuerpo es capaz de eliminarlo y de neutralizar esas células mutadas que se han podido producir pero a partir de 20 gramos de embutido la estadística dice que aumenta significativamente el riesgo de que se forme una célula alterada que sigue creciendo hasta dar un tumor y también con los jamones lo siento por los jamones aunque esta no es una tierra de muchos jamones pero en Andalucía hemos hablado de este tema también y algunos escandalizan ¿cómo el jamón va a ser cancerígeno? pues sí lo ha dicho la OMS finalmente pero ya lo sabíamos el jamón es causa de cáncer por más etiqueta que tenga de delicatessen el jamón como todas las carnes curadas crudas tratadas químicamente vuelve locas a las células y las vuelve cancerígenas el benzopireno es el humo está en el humo del tabaco en la carne a la brasa esta carne requemada donde hay fuego donde hay esas gotas de grasa a alta temperatura se descomponen y dar lugar a esa sustancia química el benzopireno es un pentabenzeno C20H12 dicen que un kilo de carne asada equivale a 500 cigarrillos no sé si habéis visto ahora en muchos restaurantes se ofrece la carne poco hecha yo lo he visto en Estados Unidos me imagino que aquí también con los buenos cocineros de carne ofrecen a sus clientes el filete poco hecho en inglés llaman rare en francés sanglant sangriento porque todavía tiene jugo de la carne poco hecho porque se sabe bien que el filete bien hecho bien requemado ahí hay cancerígenos en el filete menos hecho poco hecho no hay sustancias cancerígenas pero puede haber bacterias claro es peor un cáncer que una gastroenteritis pero al hacerlo poco cocido poco hecho hay más riesgo de infecciones es la solución que se encuentra el no requemar desde luego si hay que comer carne no requemar la carne no exponerla al fuego no dejar que la grasa caiga sobre los tizones y el humo sube con el el humo con el benzopireno impregna el filete en las carnes cocinadas aún sin llama aún sin brasa también se producen sustancias cancerígenas se producen a partir de cierta temperatura por eso los buenos cocineros usan un termómetro con un pincho que ponen dentro de la carne para ver la temperatura no solo del horno sino del interior de la carne y hay un termómetro que venden que no es nada caro y dice para cada tipo de carne la temperatura dentro de la pieza que no se debe sobrepasar en el horno hemos dicho 180 grados pero dentro de la carne con ese termómetro de pincho si es carne de ternera no debe pasar los 70 grados es la más sensible si es carne de cordero 75 80 y así hasta la de pollo que resiste hasta los 90 a partir de estas temperaturas se forman aminas heterocíclicas son sustancias cancerígenas dentro del horno aún sin llama aún sin brasa o sea que si tenéis que comer carne usar un termómetro si está hecha al horno desde luego mejor que a la brasa o a la llama mejor en el horno con un termómetro a temperatura controlada la cantidad de cancerígenos que se producen a temperaturas bajas es menor no es cero pero es mucho menor y el organismo gracias a sus sistemas de defensa pues puede eliminar esas toxinas cancerígenas aún así las noticias dicen que la ingesta excesiva de carne roja puede llegar a duplicar el riesgo de cáncer de mama es curioso que la mama que no está en contacto con los órganos digestivos porque la comida no pasa por la mama se afecta tanto por la alimentación igual que la próstata que tampoco está en contacto con ningún órgano digestivo en cambio resulta afectada por lo que comemos porque esas sustancias cancerígenas esas nitrosaminas esas aminas heterocíclicas ese benzopireno pasa a la sangre y ahí se reparte por todo el cuerpo entonces el cáncer la mama es muy sensible a esas sustancias químicas cancerígenas que se encuentran en la carne la universidad de Harvard ya viene diciendo desde el 2012 un estudio urge o insiste a la moderación en la ingesta de carne roja la carne roja la OMS la ha definido como probablemente cancerígena yo creo que hay estudios suficientes como para decir que es cancerígena pero no se atreven por el impacto social que tendría y han dicho es probablemente con mucha certeza cancerígena la carne roja por la forma en la que se cocina más que por la carne en sí en realidad la carne cruda no sería cancerígena si no tuviera hormonas la carne cruda puede dar infecciones o parasitosis pero no cáncer es la forma en la que se cocina la que la vuelve cancerígena el alcohol también es otra sustancia química causante de cáncer y aquí os presento un estudio que está en internet sobre alcohol y riesgo y riesgo de cáncer del Instituto Nacional del Cáncer de Francia Francia es el primer país del mundo productor de vino y han tenido la honradez de una entidad oficial del gobierno francés decir el alcohol causa cáncer aún en cantidades pequeñas o moderadas dice ausencia este estudio está en internet lo podéis encontrar e-cancer.fr ausencia de dosis sin efecto negativo que decir cualquier dosis tiene un efecto negativo si es poco menos efecto negativo pero efecto negativo también no hay una dosis segura no hay un mínimo seguro de consumo de vino que pueda proteger contra el cáncer cualquier cantidad de alcohol es cancerígena solución consumo cero tolerancia cero como para los conductores dice la literatura científica muestra que el riesgo del cáncer aumenta de manera lineal con la dosis de etanol aportada por las bebidas alcoholizadas sin efecto umbral es decir sin mínimo dicho de otra forma incluso un consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de cáncer especialmente el cáncer de mama claro que al vino le queda algo bueno de la uva y le queda alguna sustancia protectora de las que tenía la uva especialmente en la piel de la uva pero el balance beneficio riesgo del consumo de vino está en entredicho y a pesar del entusiasmo de algunos cardiólogos por la copita de vino diaria las estadísticas dicen que una copa de vino diaria aumenta el riesgo de cáncer de mama de boca y de esófago entonces hay que elegir entre proteger el corazón un poco quizás o con toda seguridad aumentar el riesgo de cáncer no vale la pena consumir vino para tener un poco menos de riesgo del corazón lo cual está en duda y hay muchos estudios que lo critican pero en cambio aumentar ciertamente el riesgo de cáncer no vale la pena el balance beneficio riesgo no compensa así que los mismos franceses están diciendo que lo ideal es el consumo cero las grasas trans están por todo una ración de patatas fritas fritas en grasa industrial no en aceite de oliva tiene 8 gramos un donut tiene 5 gramos están en las masas en los helados en las salsas en las margarinas son grasas industriales baratas fáciles de producir vegetales porque se obtienen a partir del aceite de maíz o de soja o de girasol pero son grasas cancerígenas grasas que han sido tratadas químicamente con hidrógeno para hacerlas duras para que tengan consistencia sólida temperatura ambiente pero al tratarlas se forman unos ácidos grasos los anormales los ácidos grasos trans que son causa de cáncer especialmente de cáncer de mama así que Estados Unidos ha prohibido las dañinas y polémicas grasas trans aquí esto era hace unos años ahora deben aparecer en etiquetado esto era el 2015 actualmente en la Unión Europea obliga a que se diga y la mayor parte de los productos lo dice si las grasas usadas han sido hidrogenadas y hay grasas trans o no hay grasas hidrogenadas aunque sean vegetales si son hidrogenadas son cancerígenas además de que favorecen también la diabetes la depresión y otros problemas son grasas que alteran las células porque son grasas modificadas químicamente con una estructura química parecida pero no igual a las grasas naturales y las células del cuerpo no las toleran les sientan mal y producen esas mutaciones cancerosas grasas trans y finalmente escándalo alimentario toxina cancerígena en el maní veis este maíz enmohecido por mala conservación humedad conservación deficiente pues ahí se forman esos moos esos moos son cancerígenos o sea que si veis semillas enmohecidas es muy improbable que esto ocurra en España pero puede ocurrir en casa si guardamos semillas o granos si se enmoecen ese hongo produce una toxina cancerígena que se llama aflotoxina que produce especialmente cáncer de hígado o sea que hay que evitar comer alimentos enmohecidos unas palabras sobre el cáncer infantil que es algo muy duro de vivir para los padres para el propio niño por supuesto y para el médico que no puede evitar preguntarse por qué por qué un niño tiene cáncer qué comió él qué hizo con qué se contaminó para que alguna de sus células se volviera loca y anárquica y acabara dando un tumor por qué el niño tiene cáncer hay muchos estudios yo os quiero presentar algunos consumo maternal de carnes curadas y de vitaminas en relación con el cáncer con el tumor cerebral pediátrico los tumores cerebrales de los niños son el cáncer más frecuente en los niños tumor cerebral y la leucemia son los dos cánceres más frecuentes y aquí relacionan el consumo de carnes curadas por la madre con el cáncer del niño y hay varios estudios más que lo confirman de tal manera que se ha visto que las nitrosaminas de las carnes curadas de los embutidos salchichas jamones atraviesan la barrera placentaria y llegan hasta las células del feto la mamá que come embutidos durante el embarazo hace que con mayor probabilidad su hijo tenga tumores en el cerebro y hay varios estudios que lo confirman este carnes curadas y asadas en relación con el cáncer infantil este es de la Universidad de Carolina del Norte de 1994 desde entonces se han hecho otros muchos el consumo de carnes curadas o asadas por la madre favorece el cáncer en el niño que saldrá a los 3 a los 5 a los 10 años pero también los niños que comen salchichas desarrollan con más frecuencia leucemia y otros cánceres infantiles los perritos calientes famosos otras formas de carnes procesadas este estudio dice que los tumores cerebrales más frecuentes las leucemias y los tumores cerebrales son más frecuentes en los niños que comen más salchichas los perritos calientes peores que las hamburguesas para el cáncer de estómago ya es decir porque las hamburguesas ya son malas ya son cancerígenas pero los perritos calientes todavía más son carnes procesadas carnes crudas con aditivos que las vuelven que las vuelven cancerígenas hicieron un estudio muy interesante no vamos a pasarlo rápido pero resumo a un grupo de africanos de Kenia les dieron hamburguesas pues les gustaban y se las comían y a un grupo de africanos que vivían en Estados Unidos les dieron comida africana lo que comen los sus congéneres de África hicieron un cruce para ver si es la herencia o el ambiente son todos africanos unos viven en Kenia otros en Estados Unidos a los de Estados Unidos les dan la comida de África y a los de África les dan la comida de Estados Unidos bueno tuvieron que suspender el experimento a los tres semanas ya aparecían células cancerosas en los africanos de Kenia que comían como en Estados Unidos no es la herencia es el ambiente es la comida lo mismo se ha visto con las mujeres chinas en las que el cáncer de mama es raro o japonesas que emigran a Estados Unidos y comen como las norteamericanas y entonces se enferman de cáncer como las norteamericanas en una generación ya se ve el cambio por el cambio de alimentación ya se ve el cambio en la estadística este es el estudio que se publicó en la revista Journal of Nutrition que es una de las más importantes del mundo una escritora inspirada dijo el cáncer hace más de 100 años el cáncer y todas las enfermedades inflamatorias son producidas mayormente por el consumo de carne parece exagerado yo cuando lo leí esto era estudiante de medicina me pareció exagerado el cáncer todas las enfermedades inflamatorias del cáncer consumo de carne tiene que haber otras causas es la causa más importante hoy está bien confirmado y la OMS lo certifica después de muchos estudios y después de asegurarse mucho porque la reacción ha sido violenta el consumo de carne es la principal causa de cáncer por eso se nos dice los cereales maíz centeno trigo cereales la base de la alimentación hierbas que dan simiente las frutas carnosas se crían también aquí en toda Europa tenemos frutas carnosas las frutas oleaginosas o frutos secos nueces anacardos semillas almendras y las legumbres dice constituyen el alimento escogido para nosotros por el creador hay un alimento escogido podemos comer cualquier cosa podemos comer hasta piedras la sal es una piedra podemos comer hasta cuero como comían los navegantes que pasaban hambre con la expedición de magallanes dando la vuelta al mundo comían el cuero de los zapatos podemos comer cualquier cosa pero hay un elemento escogido desde el punto de vista creacionista hay un diseño hay un plan hay un proyecto y ese plan es que el ser humano coma cereales frutas carnosas semillas y legumbres son el alimento son el alimento escogido para nosotros por el creador dice comunican una fuerza una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante yo les hacía aprender esta frase a los alumnos de nutrición en la universidad dentista del plata en argentina comunican una fuerza una energía que no se obtienen de un régimen más estimulante recordar cereales frutas oleaginosas y legumbres alimento escogido si nos quedáramos hasta aquí sería poco y sería triste tantas sustancias cancerígenas en los alimentos pero yo os quiero presentar seis sustancias protectoras en los alimentos hemos visto seis cancerígenos pero hay también por lo menos otros seis protectores tienen nombres raros conviene familiarizarse porque hay mucha investigación se publican muchas cosas en los diarios carotenoides polifenoles compuestos sulfurados glucosinolatos fitoestrógenos fibra son seis sustancias químicas que neutralizan los cancerígenos que puede haber en los alimentos o en el ambiente o en los productos químicos con los que contactamos o los virus o las radiaciones hay protectores naturales en los alimentos no solamente hay causa de cáncer también afortunadamente y gracias al proyecto de diseño inteligente los alimentos contienen sustancias protectoras los carotenoides es todo lo que da color amarillo o naranjado ahí tenemos muchas frutas y hortalizas es el beta caroteno de las zanahorias hay varios carotenoides en los cítricos hay en la calabaza hay en el mango ¿dónde más hay color amarillo? en el melocotón en el boniato todos los verduras hortalizas frutas que tienen este color amarillo o naranjado son protectoras contra el cáncer no sé si recordáis los herreros de antes creo que ahora también pintaban con una pintura amarilla o naranjada el minio antioxidante para que el hierro no se descomponga ¿verdad? pues este es el minio antioxidante que protege nuestras células para que si entra un virus una sustancia química una radiación cancerígena hay un escudo que impide la mutación de esa célula de ese código genético y ese escudo son los carotenoides hay de varios colores hay el betacaroteno hay el licopeno que también es un carotenoide todos son provitamina A se convierten en vitamina A la luteína en el maíz la ceaxantina en la espinaca tiene además otras funciones protectoras sobre la vista para evitar la degeneración macular de la retina la causa más frecuente de ceguera en los países desarrollados pues los carotenoides son antídotos protectores contra el cáncer están en todo lo que tiene color vivo color amarillo o naranjado hay que comer cada día carotenoides porque cada día podemos tener un cáncer aquí tenemos otros carotenoides el licopeno en el tomate bien conocido que protege contra el cáncer de próstata el licopeno del tomate se concentra en la salsa de tomate y como los carotenoides son resistentes a la temperatura no se descomponen con el calor a diferencia de la vitamina C que sí que pierde con el calor el colorante natural amarillo anaranjado rojo no se descompone con el calor la salsa de tomate que puede estar un poco pasada por el fuego no pierde propiedades antioxidantes y concentra el licopeno carotenoide protector así que todos los días hay que comer tomate o mango o zanahoria los polifenoles son otro grupo de sustancias químicas muy extendidas en la naturaleza hay de varios tipos químicamente todos estos son sustancias fitoquímicas elementos fitoquímicos se llaman también son todos los componentes medicamentosos de los alimentos son los ingredientes curativos de los alimentos pues esos polifenoles están en las vallas frambuesas grosellas que más moras arándanos hay muchas vallas las vallas son píldoras concentradas ese color tan intenso gracias a los polifenoles que tienen hace de las vallas un excelente anticancerígeno protector contra el cáncer las frambuesas se ha visto en estudios protegen contra el cáncer de esófago en personas que tienen incluso ya lesiones premalignas son capaces de frenar el desarrollo del cáncer de esófago las frambuesas las moras también la piel de la uva también la uva negra también tiene polifenoles el goji también otro el goji también otra valla de china también rica en polifenoles anticancerígenos la granada la manzana el aceite de oliva las nueces el chocolate el té como el té roibos que no tiene cafeína el té rojo que no necesita ser endulzado que es muy antioxidante y rico en polifenoles otro grupo de sustancias de diversos colores desde el morado hasta el rojo vivo en las vallas otro grupo de protectores contra el cáncer los compuestos sulfurados el ajo la cebolla el puerro son los más conocidos ese aroma azufre que tienen que a algunos les resulta desagradable pero no tiene por qué ser desagradable porque es anticancerígeno es protector contra el cáncer es frenador de los mutágenos químicos de de todas esas sustancias que hemos visto que pueden estar en los alimentos o pueden estar en el ambiente y que vuelven locas a las células las familias de los ajos neutralizan esas sustancias químicas las esencias sulfuradas de los ajos la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos es una de las más prestigiosas en prevención y en salud pública hay en los laboratorios en el sótano hay un departamento de microbiología y genética molecular y ahí fui en busca de un investigador de origen chino el doctor Benjamín Lau tenéis aquí en su laboratorio y él es el hombre que más sabe de ajo sobre el ajo de todo el mundo ha escrito libros enteros sobre el ajo ha publicado decenas de estudios científicos sobre el ajo él le provoca cáncer a los ratones en la vejiga urinaria instilándoles a través de la fina uretra del ratón un cancerígeno el ratón tiene un tumor en la vejiga urinaria y después les da ajo y el tumor desaparece el ratón no toma ajo de por sí se lo inyectan las venas un extracto y desaparece esto ha sido publicado recientemente el tumor que había en la vejiga con el tratamiento del ajo él ha publicado varios libros y varios estudios demostrando el efecto anticancerígeno del ajo sirve también para la cebolla y para los puerros pero más potente el ajo en las verduras llamadas crucíferas hay unas sustancias químicas que son los glucosinolatos que se transforman en sulforano en las dos verduras más ricas en sulforano son el brócoli y el grelo esta familia de crucíferas llamada también brasicas o brasicáceas produce aquí está la col morada también la lombarda aquí está el kale el rábano el repollo el brócoli la coliflor hay la col de Bruselas también toda esta familia de plantas produce unas esencias la típica esencia del aroma de estas plantas que se ha demostrado tanto en animales de experimentación como en seres humanos que frena el desarrollo del cáncer son los grandes protectores contra el cáncer la familia de las crucíferas se llaman así porque tienen las flores en forma de cruz cuatro pétalos la mayor parte de las flores tienen cinco tres o dos pétalos pero estas flores tienen cuatro pétalos las flores de esta familia crucíferas los antiguos les llamaron crucíferas porque vieron una cruz y dijeron no sabemos qué compuesto químico tiene porque antiguamente no había esos medios de análisis que hay ahora pero si tiene la cruz debe ser bueno porque en la cruz hay salvación y efectivamente no se equivocaron las plantas crucíferas tienen muchas propiedades salvadoras pero la más importante de ellas es su efecto contra el cáncer sobre todo el brócoli y el grelo del nabo son plantas protectoras contra las células mutadas son capaces de impedir que la célula degenere y si ha degenerado son capaces de impedir que crezca eso en laboratorio y se ha comprobado también en seres humanos qué bendición cuántas gracias damos al creador por haber puesto esas sustancias protectoras en los alimentos tenemos también los fitoestrógenos son estrógenos vegetales son sustancias también protectoras contra el cáncer algunos dicen estrógeno debe ser malo porque los estrógenos son cancerígenos o no son cancerígenos los estrógenos animales no son cancerígenos son promotores del cáncer una vez formada la célula cancerosa el estrógeno hace que se desarrolle y que se multiplique no son cancerígenos sino promotores del cáncer pero los fitoestrógenos son frenadores del cáncer tienen un efecto totalmente contrario al de los estrógenos animales aunque se llaman estrógenos no su acción no se parece a la de los estrógenos animales es más bien contraria son antiestrógenos y los tenemos en la soja también igualmente en la leche en el tofu en el miso en el tempe todos los productos de la soja excepto la proteína de soja texturizada esa no lleva fitoestrógenos porque es proteína aislada exclusivamente todos los demás productos de soja tienen fitoestrógenos y en el lino tenemos otro tipo de fitoestrógenos los fitoestrógenos están repartidos por toda naturaleza todas las legumbres tienen fitoestrógenos muchas semillas tienen fitoestrógenos como el lino tiene otro tipo de fitoestrógenos que se llaman lignanos que son también protectores contra el cáncer de colon especialmente y el de mama el lino también rico en sustancias protectoras también en omega 3 para el cerebro y tenemos los antioxidantes en todas las frutas y hortalizas y semillas especialmente en las frutas y hortalizas de color anaranjado y aquí vemos cómo actúan los antioxidantes rellenando ese electrón que les falta a los radicales libres y neutralizando los radicales libres la fibra última sustancia protectora de las que les voy a hablar la fibra hay de dos tipos la insoluble y la soluble la insoluble es el salvado que no forma un gel no se disuelve en el agua se hincha pero no se disuelve no forma una masa en cambio la fibra soluble como la pectina de la manzana o del plátano o de las ciruelas forma un gel si habéis puesto semillas de lino o de chía en agua habréis visto que se forma una baba soluble en agua una gelatina vegetal esa es la fibra soluble cumple una función muy interesante en el intestino esa fibra soluble porque alimenta no solamente protege y suaviza también alimenta las bacterias probióticas buenas que tenemos en la flora intestinal la fibra soluble es el alimento de las bacterias amigas y esas bacterias amigas nos protegen contra el cáncer y tanto la fibra insoluble como la fibra soluble son necesarias en la alimentación entre otras cosas porque ayudan al paso del bolo fecal a través del intestino y protegen la mucosa intestinal el cáncer de colon recordáis que es el segundo más frecuente después del de mama y de próstata las funciones de la fibra son mecánicas y metabólicas y por esas sustancias químicas protectoras que producen las bacterias a partir de la fibra soluble y el inventor de la fibra el descubridor perdón de la fibra fue el doctor Dennis Burkitt profesor en la Universidad de Loma Linda también quien vio que las heces de los europeos pesaban poco él se dedicó a medir el peso de los excrementos un trabajo propio de investigador el investigador observa tiene que medir tiene que pesar y dijo él estaba misionero en África y dijo que excrementos más enormes hacen los africanos en cambio los europeos unas bolitas así secas y entonces hizo un estudio y vio que fue era la fibra que comían los africanos lo que daba volumen a las heces excrementos pequeños hospital grande excrementos grandes hospital pequeño y es así cuando los excrementos son pequeños secos pesan y se hunden en la taza del inodoro y no flotan quiere decir que tienen poca fibra que se ha comido poca fibra y el excremento es concentrado ese excremento concentrado ocasiona mucho trabajo al intestino para hacerlo progresar es causa de divertículos de hemorroides de trastornos mecánicos del colon pero también de cáncer en cambio el excremento voluminoso que transcurre fácilmente que tiene mucha fibra porque la fibra no se absorbe la fibra queda en el intestino y arrastra el agua y las toxinas el excremento voluminoso con abundante fibra flota porque tiene más agua y ese quiere decir que la persona ha comido fibra y está protegida contra el cáncer de colon la dieta más estudiada en el mundo por su efecto protector contra el cáncer es la dieta de los adventistas del séptimo día objeto de más de 200 estudios científicos en revistas de todo el mundo la dieta de los adventistas del séptimo día ha sido objeto de una subvención del gobierno de Estados Unidos de una cantidad importante de dinero lo fue en el año 60 y ahora de nuevo se está haciendo una segunda versión de este estudio de salud con otras personas a las que se sigue cada día usted que comió hoy que enfermedades le han diagnosticado hay todo un estudio estadístico de 60.000 personas seguidas a lo largo de años para ver qué relación hay entre lo que comieron y las enfermedades que tuvieron la dieta mediterránea también anticancerígena la dieta mediterránea auténtica porque ahora he visto que hasta incluyen el jamón en la dieta mediterránea no no la dieta mediterránea es la que define la biblia que es origen originaria de la cultura mediterránea a base de uva aceite y trigo lo dice el salmista David en el salmo 104 lo que llamamos el salmo de los vegetarianos dice sacando el pan de la tierra el pan es el alimento completo de la tierra el vino el vino puro sin alcohol que alegra el corazón del hombre el aceite que hace lucir el rostro y el pan que sustenta el corazón uva aceite y pan esa es la base de la dieta mediterránea después hay también opcionalmente pescado aquí está la pirámide de la dieta vegetariana dieta mediterránea donde los cereales y los aceites vegetales son la base las frutas las legumbres el pescado opcionalmente y carne y carne creo que no hay o hay un trocito muy pequeño ahí esa es la dieta mediterránea también anticancerígena se basa en el aceite de oliva como hemos dicho y veis aquí el aceite más recomendable es el aceite llamado enrama o aceite turbio no filtrado porque tiene más polifenoles el aceite clarito muy transparente le han quitado parte de esos compuestos no saponificables que son los que le dan la turbidez al aceite pero también le dan la protección el aceite claro no es tan rico en polifenoles como el aceite turbio si vais a comprar aceite procurar que sea turbio porque entonces quiere decir que es jugo puro de aceituna no filtrado aun siendo extra virgen pero se suele filtrar para hacerlo más claro ahí se pierde más bonito pero se pierde parte de sus polifenoles protectores la dieta hindú también es protectora contra el cáncer a base de lentejas arroz y cúrcuma como la dieta de Okinawa una isla de Japón ahí en el océano pacífico donde comen están los los viejitos junto con los de California los adventistas de California los de Okinawa en Japón son los más viejitos del mundo y los que llegan con mejor salud y menos cáncer a la cuarta edad y comen verduras algas arroz semillas setas soja en forma de miso principalmente pescado pero ni carne ni leche la dieta de Okinawa también se ha puesto de moda como conclusión decimos que hay sustancias químicas que favorecen el cáncer casi todas de ellas en la carne también el alcohol etílico y también las grasas trans y excepcionalmente de forma más rara en Europa en los alimentos enmohecidos hay sustancias químicas que protegen contra el cáncer hemos visto en todos los alimentos vegetales y hay que comer cada día como si fuéramos a tener un cáncer porque cada día lo podemos tener no sabemos qué día una célula se volvió loca se mutó y empezó a reproducirse anárquicamente no lo notamos no hay forma de detectarlo con ningún examen médico pero un día empezó puede ser hoy así que hoy tengo que comer como si fuera a tener un cáncer hoy tengo que proteger mis células con los protectores que me ofrece la naturaleza de forma tan generosa hoy el cáncer no se forma de repente este tumor en el colon que llega a tener varios centímetros hasta 10-12 centímetros de diámetro empezó siendo una sola célula invisible indetectable fue creciendo y a lo largo de 10 años llegó a formarse ya un tumor grande el cáncer crece poco a poco no crece de repente pero empezó un día y las autoridades nos dicen que la mejor cura contra el cáncer es la detección temprana ¿estáis de acuerdo? la detección temprana es necesaria pero no es la mejor cura contra el cáncer ¿no será mejor aún evitar que se forme para no tenerlo que detectar ni precoz ni tardíamente? la prevención primaria del cáncer es lo que nosotros propugnamos la prevención primaria es evitar que se produzca la enfermedad la prevención secundaria es detectarla cuando ya existe la Junta de Galicia tiene perdón la Junta tiene este folleto que está en internet me ha llamado la atención porque dice aumentar el consumo de fruta y verdura limitar el consumo de grasas de origen animal los embutidos son un 60 un 80% de grasa animal no dicen embutidos pero hay que entender lo que quieren decir hacer ejercicio físico evitar la obesidad moderar el consumo de bebidas alcohólicas a la luz de las últimas investigaciones se está diciendo evitar y evitar el tabaco consejos de la Junta de Galicia para la prevención primaria del cáncer evitar que aparezca reducir las grasas y aumentar el consumo de frutas el doctor Burkitt el de la fibra hizo este dibujito muy didáctico también en el que se ve a dos personas limpiando recogiendo el agua del suelo y están trabajando ahí sudando con mucho esfuerzo dedicando toda su energía pero ¿qué ocurre? ¿lo encuentran? ya pueden trabajar mientras esté el grifo abierto y él decía estos son los médicos y los personales de enfermería y de los hospitales que están trabajando día y noche para recoger el agua simboliza la epidemia del cáncer pero se han olvidado de cerrar el grifo se han olvidado de educar a los pacientes para que cambien su alimentación de enseñar a comer de forma preventiva y por más que trabajen no dan abasto y es así la realidad no dan abasto todos los gobiernos están preocupados porque el gasto es infinito y si no se frena la inundación no hay quien recoja todo el agua del cáncer que se produce en el mundo hay que frenar el grifo hay que cerrar el grifo del cáncer para eso hay que comer cada día carotenoides una ración de carotenoides recuerden cada día por lo menos un tomate o medio mango o dos naranjas o un jugo de zanahoria o dos zanahorias cada día un colorante natural amarillo anaranjado pero cada día hay que comer también una ración de polifenoles porque son también otros protectores contra el cáncer muy eficaces bien sea uva negra bien sea grosellas arándanos fresas cada día una porción cada día cada día hay que comer también o una cebolla o dos ajos o unos puerros si queremos estar protegidos contra el cáncer cada día no podemos permitirnos el lujo de dejar un día nuestro cuerpo desprotegido cada día hay que comer una ración de glucosinolatos sea brócoli sea grelos sean coles repollos cada día una ración de crucíferas sean rábanos sean berros también brócolis cada día hay que comer una ración de fitoestrógenos sea soja sea lino sean nueces cada día hay que comer una buena dosis de fibra 25 gramos de fibra recomienda la Unión Europea 25 gramos de fibra equivale a 5 frutas o un buen plato de ensalada cada día y cada día hay que comer aceite de oliva hay que comer nueces hay que comer legumbres hay que comer cúrcuma hay que comer uva hay que comer granada y yo me pregunto si comemos todo eso cada día para estar protegidos del cáncer que más necesitamos comer ya estamos alimentados que más necesitamos comer no mucho más comiendo una ración de alimentos protectores de cada uno de los seis grupos estamos protegidos contra el cáncer lo dice la estadística y lo dice la ciencia el código europeo contra el cáncer mirarlo en internet ha cambiado en los últimos años la edición anterior y han añadido algunas cosas muy interesantes dice bueno sin humo el peso la actividad física aliméntese de forma saludable coma muchos cereales integrales legumbres frutas y verduras muchos ¿cuántos son muchos? todo lo que quepa ya queda poco sitio para otra cosa ¿verdad? coma muchos dice el código europeo contra el cáncer la unión europea muchos cereales integrales limite el consumo de alimentos con alto contenido calórico como azúcares o grasas evite las bebidas azucaradas ojo no se refiere al azúcar natural de la fruta sino al azúcar añadido porque hay jugos de fruta que venden que encima le añaden azúcar no, no hace falta la fruta ya tiene el azúcar necesario no hace falta añadir más azúcar y mire lo que dice aquí evite la carne procesada cero embutidos salchichas charcutería cero ni de pavo ni de pollo ni de ternera da igual la carne procesada es cancerígena de cualquier tipo de animal limite el consumo de carne roja limite ¿cuánto es el mínimo? cero limite el consumo de carne roja cuanta menos mejor lo siento por la tenera gallega no es popular lo que estamos diciendo pero la ciencia es impopular y dice no beber alcohol es mejor para prevenir el cáncer no beber alcohol es mejor no beber bebidas alcohólicas es mejor para proteger el cáncer nosotros llevamos más de un siglo diciendo esto mismo pero hoy afortunadamente lo dice también la OMS la Unión Europea y todos los organismos la Asunta de Galicia insisten en lo mismo es la prevención primaria del cáncer en resumen el cuerpo humano es el resultado de un diseño divino la alimentación ideal es a base de semillas y frutas pero cuando hay una ruptura del orden original la desobediencia trae y trajo el cáncer y otras enfermedades y la muerte a pesar de eso hay prevención posible a pesar del estado actual de la naturaleza y de la humanidad el cáncer es en gran parte prevenible no estamos obligados a tener cáncer la ciencia lo confirma y para los creyentes hay esperanza porque dice en el libro Apocalipsis vi un cielo nuevo y una tierra nueva y no habrá más muerte ni más cáncer ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas ya pasaron ese es mi deseo para todos vosotros que lleguemos felices y sanos a ese paraíso restaurado que el creador tiene para nosotros donde no habrá más cáncer aquí hemos de luchar contra el cáncer escrito por el doctor Jorge Pamplona médico y cirujano de renombre internacional autor de varios libros sobre salud cuerpo saludable es una guía práctica para aprender a cuidar y mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones desde el cabello hasta los pies invierte hoy mismo en tu patrimonio más preciado tu salud para mayor información visita nuestra página web www.educacionysalud.es escribe a info arroba educacionysalud.es o llama al 911 599 500 adiós